Nos vamos hacia otra noticia. Un conductor de combi de sólo 18 años quedó en libertad pese a que atropelló y casi mató a trabajadora de limpieza. Este accidente se produjo cuando la mujer realizaba sus labores en una transitada avenida de Surco y a plena luz del día. Vea, las imágenes son impactantes. Era poco más de mediodía cuando Janet Atoxa Toledo, trabajadora del área de parques y jardines de la Municipalidad de Surco, se dispuso a barrer parte de la pista a la altura de la cuadra 33 de la avenida Caminos del Inca. De pronto, apareció una combi a toda velocidad y la impactó frontalmente, haciéndola volar casi 6 metros hacia la verma central. Por seguridad, la trabajadora incluso había colocado un cono naranja que indica que se encontraba trabajando en la zona, pero el conductor hizo caso omiso a la señal. Es más, mientras una de sus compañeras trata de hacerla reaccionar, el conductor, identificado como Adrián André Martínez Soto de sólo 18 años, sigue avanzando varios metros más. Luego se detiene y todos los pasajeros bajan rápidamente. El vehículo no está a una velocidad prudente, uno. El señor, estoy casi seguro de que ha estado distraído porque nadie en su sano juicio enviste a una persona de esa manera. Según el servicio de administración tributaria SAT, sólo este vehículo que se encontraba circulando fuera de su ruta tiene 12 infracciones pendientes de pago. El fuerte impacto ha dejado a la trabajadora municipal, que es madre de dos hijos, en estado de observación en la clínica San Pablo. Su hermana cuenta que hasta tuvieron que realizarle varios puntos en la cabeza. Le han hecho puntos, ¿cuántos puntos sabes? Según el jefe de operaciones del área de tránsito de la municipalidad de Surco, el conductor fue trasladado a la comisaría de Sagitario, pero ya estaría nuevamente en las calles y sólo habría sido citado. Además, el vehículo habría estado circulando sin SOA. ¿Quién está cubriendo los gastos? La municipalidad. Todo. La municipalidad, ¿no? La municipalidad está corriendo al 100% por todos los gastos. La familia de la afectada pide que el conductor se haga responsable de los gastos, ya que la recuperación de Yanet podría ser de largo aliento. Que se haga responsable de lo que le ha hecho a Metrana, ¿no? Que no ha visto, pero yo creo que sí lo ha visto porque ellos llevan un uniforme bien visible. Sólo las papeletas del vehículo suman más de 94 mil soles. El caso ya pasó a manos de la fiscalía.